Este miércoles a las 9 de la noche en Punto de Giro en Telemedellín, toda la información correspondiente a las votaciones de presupuesto participativo, los detalles, las motivaciones, la mecánica y la invitación para que todos participen de esta maravillosa oportunidad que nos brinda la ciudad de Medellín. Los invitamos.